El Colegio Mayor Secundario Presidentes del Perú consiguió la acreditación que tanto anhelaba por parte de la CINEACE, Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, siendo el primer centro educativo público en conseguir dicha consagración. Nosotros estamos muy contentos en el colegio con todo el personal que trabaja aquí, porque acabamos de recibir la noticia que el colegio ha tenido la acreditación tan ansiada que todo centro educativo quisiera tener, porque además somos la primera institución educativa del Estado que tiene este reconocimiento público, que es la acreditación. Creo que es un reconocimiento muy merecido para todos los trabajadores. Asimismo, la directora de mencionado plantel resaltó que los alumnos cuyas aspiraciones son convertirse en parte de la institución tienen hasta el miércoles 14 de enero para poder inscribirse. El proceso de admisión de este año lo está conduciendo el Ministerio de Educación directamente. Aquellos estudiantes que quieran postular su último día de inscripción es el día 14 de este mes, Háganlo, acérquense a la UGEL más cercana para que puedan postular y que puedan participar en este proceso. También brindó los detalles de cada requisito que debe cumplir el estudiante y los beneficios que recibirán al ser parte de este colegio. Bueno, primero ser de una escuela pública, haber cursado el segundo año de educación secundaria, ser primero, segundo o tercer puesto de su colegio de origen. También pueden participar aquellos estudiantes que hayan ganado los premios en algunos concursos que hayan organizado el Ministerio de Educación. También tienen garantizado la estancia aquí, ellos duermen, conviven con todos los niños. Finalmente, la directora general invitó a todos los jóvenes que se encuentren en los primeros puestos de sus instituciones educativas a inscribirse a este proceso de admisión. Nosotros estamos invitando a todos los chicos, chicas, que quisieran ser parte del colegio mayor, no duden en inscribirse. Todos aquellos que hayan ocupado estos puestos o hayan ganado concursos, están en la posibilidad de poder ser parte de nuestro colegio. Estamos seguros que van a ser muy bien recibidos por sus compañeros de cuarto y de quinto. El colegio mayor secundario se encuentra en el kilómetro 24 de la carretera central en Chaclacayo.